Como este es su segundo divorcio, el procedimiento le resultará familiar. Pero su mujer o su exmujer debería saber que no es conveniente que abandone el estado hasta dentro de unas semanas, cuando el proceso haya terminado. No tengo intención de abandonar el estado. No, me deja en mí. No tiene nada contra este estado. Yo diría que de las cinco relaciones serias que he tenido, en tres se ha repetido la misma mujer. Entonces, ¿estás lista? ¿Cómo no voy a estarlo? He venido a por ti. ¿Qué quieres decir? Y la otra quizá fue un hombre. Después de años de relaciones que nunca funcionaron, John Henderson está entrando en un vacío donde pocos tienen el valor de ir. Me voy a ir a vivir con mamá. Cariño. Hola. ¿Te apetece un sorbete? Esto es un museo de comida. Mire debajo del hielo protector. ¿Prefieres a esa mierda transparente y dura de arriba? Quiero dormir en mi habitación. ¡Mamá! Creo que solo quiere ver lo que puede hacer respecto a vuestra relación. ¡No, no te oigo! ¡Madre! ¿Has tenido problemas y me echas la bufón? ¿Es eso? ¿Usted es el escritor? Con pues Stephen King. ¡Oh! Bueno, hace tiempo que no escribe nada. Yo no creo que todas las madres hagan eso. No creo que todas las madres digan, cariño, estás muy bien, pero estás perdiendo el pelo. Oh, cariño, yo nunca te he dicho que estás perdiendo el pelo. Me dijiste. Cuidado con esa calva incipiente. ¿Te acuerdas? Oh, ¿alguien tenía que decirte? Tenemos un problema de aprobación en esta familia. Eso es lo que nos pasa, mamá. Un poquito de queso. Los quesos me gustan en porciones pequeñas. Cuando pesan más que un fiat, empiezo a sospechar. Albert Brooks. ¡Socorro! Debbie Reynolds. Sabes que estoy encantada de ver. ¿Por qué no has querido quedarte en el hotel? Rob Morrow. Sí, claro que me quiere. Me adora. Procura estar dormido cuando volvamos. Nunca me habías hablado de ese hombre. No es tan importante. ¿No es tan importante? Caray, mamá. Yo creo que intimar con un hombre es algo muy importante. Cariño. No intimamos, solo hacemos el amor ocasionalmente. Las manías de mamá. Cariño, te quiero. Ya sé qué es lo que crees. Oh, la otra línea. Diga. Sigo siendo yo, mamá. Diga. Sigo siendo yo, mamá. Hola. ¿Por qué sigues pagando ese servicio? 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 ¡Por qué sigues pagando ese servicio! ¡Por qué sigues pagando ese servicio! Gracias.